Esta semana el alcalde Américo Zúñiga Martínez iniciará una serie de reuniones con empresarios de Jalapa para hablar sobre la iniciativa por una juventud sana y libre de alcohol que envió el gobernador Javier Duarte de Ochoa al Congreso y que busca disminuir la venta y consumo de alcohol sobre todo en los jóvenes. Que ya me han buscado representantes organizados y no de establecimientos y comercios vinculados con la nueva propuesta. Estaremos esta semana atendiéndoles en el ayuntamiento, escuchando sus inquietudes. Sabemos que son muchas inquietudes las que tienen, pero también existe una gran voluntad política por parte de mi administración para escucharles y atenderles. El edil explicó que la iniciativa no busca afectar a los empresarios en cuyos negocios se expenden bebidas alcohólicas, sino proteger a los jóvenes y castigar a quienes les vendan a los menores de edad. Más que nada quieren saber más bien de qué se trata, cómo vamos a hacerle. Hay una cuestión que les preocupa. Debemos entender que la hora límite de expedición de bebidas alcohólicas no es la misma de cierre de establecimiento. Tanto una la puede regular la ley de salud, pero la otra es atribución municipal. Por eso es que se busca el acercamiento con nosotros para llegar a algún acuerdo respecto. Erika Trujillo, Más Noticias.